a este asueto de carnaval próximo, sino además para lo que queda de año, sobre todo cuando el 2023 se ha mostrado como un año de mucha expectativa para la población y el sector turismo tiene un papel preponderante en la actividad económica. Bienvenido a Globo Audición. Muchísimas gracias por la invitación. Bueno, hablar de este año, ¿cómo se está presentando? ¿Ya rompimos el primer bloque, enero? Sí, bueno, ya estamos entrando en la primera zafra, la primera temporada importante para el turismo en el país. En los próximos días ya estamos en carnaval. Y bueno, las expectativas son altas, no hay duda. Nosotros venimos de una buena temporada dicembrina, donde en algunos sitios pudimos recibir una importante cantidad de personas. Una movilización que se dio lugar a finales del mes de diciembre, primeros días del mes de enero, particularmente y especialmente en la isla de Margarita se movió muy bien durante el mes de diciembre. Y en algunas otras regiones, podemos decir que la zona, digamos, de la costa nuestra se movió bien. Y bueno, estamos entrando ahora en carnaval, luego de un pequeño receso, si se puede decir así, desde el punto de vista turístico. Enero es muy tranquilo. Sí, enero estuvo, no solamente estuvo tranquilo, estuvo muy, muy bajo desde el punto de vista de la movilización. Y bueno, ya estamos en carnaval. ¿Y qué está sucediendo? Realmente hasta ahora, a pesar de que tenemos muchas expectativas, ha estado bastante lento el movimiento de reservaciones y de gente solicitando promociones, paquetes para los distintos estados turísticos. En el sondeo que hemos hecho en las distintas regiones, todavía existe mucha disponibilidad para recibir pasajeros, turistas, visitantes. Creemos que, bueno, este año, como sucedió el año pasado, la gente va a esperar hasta último momento para decidir movilizarse. Y las movilizaciones van a ser de tipo cortas, de poca pernoctación, quizás, idas por vueltas, mucha gente yendo hacia la zona costera, hacia el estado Miranda, hacia el estado La Guaira, hacia la zona de Esfalcón, la zona oriental de Esfalcón, la zona de Calabobo. Y esperamos que algunos tomen la decisión de ir hacia destinos un poco más distantes, ¿no? O sea, Margarita, Margarita todavía tiene suficientes cupos para recibir gente. En algunos hoteles hay una ocupación interesante, pero yo diría que, en general, todavía hay mucha disponibilidad para recibir gente. Margarita, y así se repite en algunos otros destinos. Así que, hablar en este momento, si se van a concretar las expectativas para carnavales, es un poco arriesgado. Veremos cómo se mueve la gente. Pero creemos que, al final, vamos a tener una temporada que es corta. Pero el indicador es positivo, ¿no? Bueno, las expectativas, nosotros en el sector turismo somos muy optimistas. Siempre estamos esperando que llegue gente y estamos preparados para recibirlas en todas partes, en todos los lugares de Venezuela. Y todo va a depender si la gente decide finalmente movilizarse. Y eso, a su vez, depende de la posibilidad del poder adquisitivo que tengan, digamos, que puedan en ese momento disponer. Ciertamente, el mercado nacional, que es el que se mueve en esta temporada, se ha venido reduciendo. No hay duda de que el impacto económico ha hecho estragos, ha recrudecido aún más, digamos, la falta de movilización. Y, bueno, estamos esperando que algunos se movilicen, pero siempre, como te estoy diciendo, movilizaciones cortas, pero noctas de poco tiempo. Ahora, el tema de los servicios públicos tiene, por supuesto, un gran impacto, porque el turismo presta servicios. Y tú vas a una posada, a un hotel y quieres que haya agua, no sé si caliente, pero por lo menos agua, en la ducha. Y caliente. Sí, ojalá caliente, por supuesto. Y los servicios de energía eléctrica, de conexión de internet, por ejemplo, y todo lo que implica los servicios para la prestación del sector turismo con eficiencia. ¿Cómo ha venido comportándose? Yo no me atrevería a decir si mejorando o desmejorando. No sé, ¿cuál es el comportamiento de los servicios públicos y el papel que cumple? Sí, bueno, mira, hemos tenido buenos momentos y hemos tenido malos momentos. Y lastimosamente podemos decir que los malos momentos, en cuanto a la prestación del servicio público, electricidad, agua, etc., han sido más los malos que los buenos, ¿no? Estamos siempre monitoreando qué sucede en las temporadas, cuando se mueve gente hacia destinos donde normalmente no hay esa población. Y, por ejemplo, vuelvo a hablar de Margarita. Margarita se comportó bien en el mes de diciembre. No hubo tantos problemas desde el punto de vista del agua, tantos problemas desde el punto de vista del agua. Me parece que se le puso como atención al tema eléctrico allí también, ¿no? Se le puso atención y evidentemente también hay, digamos, hay una alerta desde el punto de vista de la movilización de personas. No obstante, la situación normal es que efectivamente seguimos padeciendo de problemas del servicio público. No solamente, y hay que decirlo, no solamente la falta del servicio público, porque hay lugares que ni siquiera se recibe, por ejemplo, una vez al mes el agua. Sin embargo, por otro lado, hemos venido del sector turístico, y seguramente todos los sectores económicos, todas las empresas, han venido recibiendo facturas cada vez más costosas de los servicios públicos. Entonces, hay que conseguir con dos factores que te están afectando. Uno desde el punto de vista del servicio que presta, porque no tienes el servicio público, no tienes el agua, no tienes electricidad, o no tienes el aseo. Y por otro lado, aunque no los tengas, tienes que pagar cuantiosas cantidades para poder mantener el servicio. Y entonces esos son dos elementos que se conjugan en detrimento, no solamente de la calidad, sino de la permanencia del prestador de servicios públicos. La verdad, la situación en el interior del país, se puede decir... Principalmente en el interior del país. Principalmente en el interior del país es complicada. Hemos recibido información de prestadores de servicios turísticos que están a punto de cerrar sus santamarías porque no pueden mantener el costo de lo que está costando, por ejemplo, el servicio eléctrico en determinadas zonas. Se han hecho llamados de atención para revisar la situación porque evidentemente entendemos que las tarifas habían estado rezagadas, que tienen que actualizarse, pero una cosa es actualizarla, y otra cosa es que te cobre por un servicio que no estás recibiendo. Eso es un elemento que nosotros seguimos incidiendo. Y allí, bueno, pareciera que no hay todavía una consistencia en el planteamiento. Por un lado, vemos al Ministerio de Turismo haciendo importantes esfuerzos para promocionar el turismo. Vemos cómo se... Ayer se inauguró, se reinauguró el teleférico aquí en el Guadalajara Repano. Se pudo poner el cable, ya está funcionando. Tenemos entonces la posibilidad de visitar el teleférico durante la temporada carnaval, que ya está casi... Ideal, además, ¿no? Para la fecha. Ideal, porque la gente puede... Y entendemos que hay un esfuerzo detrás de eso también, ¿no? No hay duda, hay un esfuerzo. Pero por otro lado, entonces, a pesar del esfuerzo que se hace por promover el país, por traer turistas internacionales, por tener, digamos, distintos destinos turísticos, por otro lado, entonces, vemos cómo en otras instancias del gobierno, bueno, no se ve la necesidad de prestarle atención a lo que está sucediendo desde el punto de vista de los servicios públicos, y revisar, bueno, cómo podemos nosotros, desde el punto de vista del servicio electrónico, colaborar con el prestador de servicios turísticos. Entonces, allí, evidentemente, el llamado es a tener coherencia y consistencia en cuanto al desarrollo de los servicios públicos. Este elemento que me llama la atención tiene que ver con el combustible. Yo no sé si está incorporado como servicios públicos específicamente, pero podría considerarse. Yo viajé a Táchira hace... de Táchira a Caracas hace una semana en mi vehículo y estuve en el estado de Barina dos horas del viaje esperando para poder surtir combustible. Y quizá usted no ve esas largas colas aquí en la capital, ni en Altamira o en Chacao, ni siquiera en el municipio de Libertadores, porque es que todo es muy bonito en Caracas. Pero en Barina había una gran cola, no solo de motociclistas, sino además de vehículos. Y era que sí, una bomba y llegó la gandola. Literalmente un desastre, una locura para poder surtir combustible. Lo grave, por ahí lo tenía. De repente, en algún momento lo colocamos, si se nos permite. Pero más allá de eso, es esa realidad que está asociada con el turismo. Así es. Esa intermitencia... ¿Cómo lo están viviendo? Esa intermitencia en cuanto al poder conseguir gasolina, cuando tú te decides transitar nuestras carreteras, es un elemento que afecta la toma de decisiones. O sea, ¿cómo tú tomas una decisión de irte, por ejemplo, al Táchira? Claro. O a Mérida. No, y llevaba una pimpina de gasolina. Bueno, y además tienes que llevar tu pimpina. Y el turista lo hace. Y correr el riesgo que de repente tengas que estar dos horas o tres horas esperando que si es que llega la gasolina a ese tipo de elementos, lo que hacen es afectar la toma de decisiones. Y la gente decide, mira, yo no voy a correr el riesgo. Entonces, estados como Mérida o como Táchira, que se han venido preparando, no hay duda. Mira, ahorita está arrancando la feria del sol en Mérida. Y hay muchísimas expectativas. Tú escuchas al gobierno local diciendo, bueno, aquí estamos preparados, queremos recibir la gente. La feria parece que este año va a ser otra vez importante. Luego viene el carnaval. O sea, hay una expectativa de movilización. La gente se entusiasma. Los operadores turísticos están preparados. Pero al final, el elemento que necesitas no termina de llegar, que es el turista. Y el turista no llega, bueno, mira, porque, bueno, ¿cómo voy a hacer si no consigo gasolina? Voy a tener la disponibilidad... Va temeroso, ¿no? Va temeroso, ¿no? O, por ejemplo, el tema de la conexión con, digamos, aérea. Estamos esperando que finalmente podamos contar con el aeropuerto de Mérida. Todavía no se habla del aeropuerto de Mérida. Se escuchan, digamos, noticias de que pronto...